El álbum de J-Hope Hop On The Street Vol. 1 está a punto de salir. En este vídeo os cuento precios, contenido, versiones, fechas y mucho más. Empezamos por la versión Weverse, cuya principal diferencia es que no tiene CD. Las canciones están en la app Weverse Album. Esta versión contiene Photosign, es decir, un libro de fotos, Book Band, como una carátula protectora, libro de letras, Postcard. Te puede tocar una random de dos opciones. La guía de usuario para saber cómo desbloquear el álbum en la app y la carta QR que es la que escaneas con la app de Weverse Album. Por último te viene una pegatina. El precio de esta versión Weverse es 9,84 dólares. ¿Qué regalan en el pre-order? Pues si compras entre el 19 de febrero hasta el 28 de marzo esta versión, te dan un marca páginas con el logo del álbum, que te puede tocar una versión de las dos opciones que hay. Ahora vamos con la segunda versión de este álbum, que es la Random. En este caso sí que tiene CD. Y contiene Photosign, es decir, libro de fotos, un póster, dos photocard, pegatinas, libro de letras de 8 páginas, una etiqueta y el CD. El precio de una versión Random es 15,82 dólares. En este caso hay dos opciones, una con fotos de Corea, que es el de color rojo, y otra con fotos de Osaka, París y Nueva York, que es la de color azul. ¿Qué regalan si compras el pre-order? Entre el 19 de febrero al 28 de marzo, lo recuerdo. Pues si compras una versión Random, te van a dar un sujeta Photocar con el logo, que puede tocarte bien el logo azul o el logo rojo. Además de eso, hay otras opciones de compra con sus respectivos regalos de pre-order. Comprando dos versiones Random, es decir, las que sí tienen CD, azul y roja, te regalan dos sujetas Photocar, una roja y una azul, y una Photocar Extra, que puede ser una de dos versiones de manera Random. Todo esto cuesta 31,65 dólares. Y ya si compras todo, es decir, la versión Weaver sin CD y las dos versiones Random, azul y roja con CD, te van a regalar por el pre-order dos sujetas Photocar, rojo y azul, una Photocar Extra y un marca páginas con el logo. Todo esto costaría 41,49 dólares. Termino el vídeo avisando que esto debe comprarse en Weaver Shop. Todos estos precios y pre-orders son de la página oficial de Weaver Shop. También hay otras páginas que pueden vender estos regalos de pre-order, pero debes fijarte muy bien en que indiquen concretamente que van a darte estos regalos, porque si no, no tiene por qué venir casi al 100%. Si no está incluido, es que no viene ningún regalo de pre-order, aunque tú lo compres con anterioridad. Dicho esto, el álbum sale el 29 de marzo, así que no olvidéis guardarlo en Spotify o en iTunes o en la plataforma donde la veáis y estar muy atentas. Por mis redes sociales estaré poniendo más información de fechas también y de todo. Así que no olvidéis seguirme. ¡Chao!